¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es necesario ser críticos en muchos momentos y ver cómo ha transformado la educación? ¿En qué se puede decir que ha transformado, no ha transformado? ¿O cuáles son los resultados que tenemos a este momento de todo ese proceso? Bueno, yo creo que hacer un corte, digamos, muy apresurado de lo que ha pasado en estos últimos 30 años es muy, o sea, es contraproducente porque podemos tener una mirada equivocada de lo que ha pasado. O sea, para tener una dimensión justa de lo que ha sucedido, tal vez habría que ser un contexto histórico. Diríamos que desde el Código del 55, el Código del 55 ha debido tener una vigencia de más o menos unos 20 años hasta que se reforma en el 74-75 con Banser y aparece una nueva estructura, una mirada pedagógica diferente y eso se modifica en el 94 con la aprobación de la Ley 1565. Pero ahí viene el problema, ¿no? Para evaluar este periodo de los 30 años, ¿no? Ni la 1565 ni la 070 han tenido el tiempo suficiente para poder desarrollar e implementar una visión y una política lo suficientemente coherente como para que pueda tener un impacto real sobre el sistema educativo boliviano. En cambio, una política de 20 años como la de Banser, por ejemplo, que incluso ha durado un poco más en secundaria y la del Código del 55, 20 años es un tiempo justo para evaluar algunos elementos positivos o negativos. Pero en ese sentido, yo creo que habría que hacer un análisis de los últimos 30 años de propuestas educativas y desde ahí mirar los efectos de lo que está sucediendo ahorita en Bolivia, ¿no? Ese para mí sería el punto de partida, porque hay un punto de partida erróneo de decir la 1565 versus la 070, pero eso es muy ideológico. La 1565 no ha tenido muchas opciones de poder ingresar por varias razones que serían largas a explicar y la 070 es novedosa en muchos elementos y es bastante joven en su concreción, ¿no? Te pongo un ejemplo, los profesores formados en la ley 070 han salido la primera camada el 20, es decir, el 2020, 2021. Esos profesores recién se han debido insertar en el sistema educativo este año o el año pasado, es decir, que no tenemos ningún profesor formado con la 070 en una escuela superior de formación de maestros que haya después ingresado al sistema educativo. Lo que tenemos son procesos de transición, profesores formados en el modelo anterior de la reforma educativa, transformados relativamente con el Profocom, pero que manejaban las prácticas tradicionales. Tenemos profesores de unidades educativas que estaban formados en los años 80, 90, en procesos de reforma variado. Eso es lo que había en Bolivia. Entonces, en mi opinión siempre, y yo lo planteo así, hay una desorganización de estos últimos 30 años que hay que ver por dónde y qué lado, qué elemento quieres tú sacar para desilbanar esa... Y a eso iba a ir, Giovanni. Es decir, voy a concordar contigo que probablemente no sean los tiempos, pero dan señales también. Sí, exacto. Yo quisiera que, en general, de eso que tú hablas, de todo este proceso que ya podríamos considerar a largo plazo, ¿cuáles consideras que son los ejes explicativos que nos hacen ver por qué estamos en este lugar? Bueno, primero, el primer elemento tal vez es colocar en la palestra el tema que a todo el mundo le atrae, la calidad educativa, ¿no? Es decir, hemos visto la primera prueba de calidad educativa, se hace, si no me equivoco, el 97, 98, se sacan los resultados del 99, 2000, y la segunda prueba, pero ya de carácter más exploratorio, es la que se hace el 2017, que los pone en evidencia el señor Cárdenas el 2020, ¿no? Y nosotros, si hacemos una relativa comparación entre las dos mediciones que están con el mismo sistema de medición, que sería el S, el Laboratorio de la Calidad Educativa de América Latina, vamos a tener que los resultados no varían en términos de la capacidad de lectoescritura, de razonamiento matemático, no ve, y de comprensión lectora que tengan los estudiantes. Entonces, ¿por qué hay esas diferencias? ¿Por qué no hay esas diferencias? Eso es lo que justamente yo explicaba, lo que hay que entender es que ha habido una desorganización durante 30 años, lo cual hay que decir, en honor a la verdad, que todo proceso de implementación de una nueva política educativa es desorganizante en un principio, siempre, no es algo usual. Cuidado, vayan a pensar que porque estamos hablando de que es desorganizado, ah, es que han improvisado, no, todo proceso nuevo desorganiza el sistema para reorganizar otro nuevo. El tema es que hay que darle lo suficientemente espacio para que esa reorganización se vuelva en otro orden y eso no se da en ambos casos. Ahora, comparativamente, la 070 y la 1565, ¿cuáles son las diferencias? Para mí, la 070 ha mejorado muchísimos elementos que a largo plazo pueden tener grandes repercusiones sobre el sistema educativo. Por ejemplo, el tema de la interculturalidad, el tema de la intraculturalidad, el tema del plurilingüismo, para mí siempre han sido las bases centrales de la ley 070. Se ha concentrado más en eso y ha diversificado un sistema educativo que tiene amplia capacidad, por ejemplo, para generar mayores desarrollos cognitivos. Por ejemplo, si tú aprendes idioma indígena, aymara, quechua, al mismo castellano, está comprobado que puedes tener mayor desarrollo cognitivo, capacidades éticas y todo lo demás. Eso, por lo general, la gente no lo lee por ahí, no están imponiendo la lengua de los indígenas, y no es cierto. Hay una enorme ventaja, sobre todo a la población boliviana, que solamente, y esto es paradójico, lo han identificado los consultores internacionales. Yo me acuerdo de la primera vez que el señor Cárdenas coloca en la palestra pública los resultados del 2017. Son expertos chilenos los que hablan en el Zoom y dicen claramente que uno de los elementos claves del nuevo modelo educativo boliviano y que es la punta de lanza del sistema educativo en América Latina justamente son estos elementos. Entonces, si hablamos de un elemento positivo, importante y que vale la pena darle mayor espacio para concreción, es justamente este elemento. Ahora, si hablamos respecto a lo que a veces la gente quiere, razonamiento matemático, lectura comprensora, ahí hay que decir que hay debilidades, es decir, nunca se ha trabajado de manera sistemática. La ley 1565 ha intentado hacer, con una visión, digamos, más constructivista, en boga de los años 90. Pero los resultados han sido bastante magros, o sea, nunca ha logrado influir de manera directa en la capacidad de lectoescritura, en el razonamiento matemático, aunque sí se lo ha planteado de manera explícita, mucho más explícita que la ley 070. Ahora, claro, nos demandaría mucho tiempo. Yo te voy a proponer que ahora hagamos una mirada muy grande porque tú sabes que hay que descender muchísimo. Pero yo quisiera que también demos una mirada. ¿Tú crees que el perfil del diseño, es decir, el elemento conceptual del diseño educativo es el que presenta falencias en todos los momentos? ¿O más bien, por el otro lado, es la implementación y los actores de esa implementación a los que se les puede cargar algo de responsabilidad? Bueno, es que hay que hacer una lectura ahí muy puntual. Porque la reforma educativa, la 1565, tenía un aparato brutal pedagógico didáctico. Porque se habían contratado una enorme cantidad de consultores. Y estos consultores tenían una capacidad de llegar al nivel de generar sistemas de planificación de gestión educativa con manuales, con elementos, con materiales, aprender matemáticas, aprender lenguaje, aprender ese tipo de materias estaban en Aymara, Quechua, Guaraní, con materiales. Había un bagaje técnico, pedagógico, didáctico muy elaborado, pero la capacidad de inserción en la realidad del maestro casi nula. Primero, porque gran cantidad de los materiales no han sido utilizados, guardados debajo de los escritorios, debajo en las gavetas de los profesores. Y segundo, el principal agente de incorporación del modelo en la 1565, el asesor pedagógico, no ha tenido la capacidad suficiente para incidir demasiado en los profesores. Segundo, tenían toda una estructura, digamos, disposición de aula, etcétera, etcétera, rincón del aprendizaje, bibliotecas, que si te ubicas en todo lo que ha pasado en la época de la reforma de la 1565, no ha habido casi nada, ha habido algunas escuelas. Entonces, por mucho aparataje que ha tenido, no ha contado con ellos. La diferencia está que en la ley 1565, de la 070, había mucha participación de organizaciones sociales, tanto de los movimientos indígenas, con los CEPOS, como también con las confederaciones rurales y urbanas de los maestros. Había mucha participación, mucho compromiso, mucha capacidad y por lo tanto la ley ha tenido mayor capacidad de ser discutida, debatida, cuestionada, etcétera, etcétera, en el plano, digamos, de la realidad educativa boliviana. Pero ambos, digamos, todavía son insuficientes las posibilidades de concreción en el aula. Creo que ahí ha faltado, por un lado, en la ley de la 070, me parece que lo que ha faltado es una lectura más pedagógica de los problemas político-pedagógicos, ¿no? ¿Por qué? Porque se incorpora al maestro como un agente importante del proceso de implementación de la ley 070, lo cual es positivo, incluso lo reconoció. Yo alguna vez estuve en un debate en Montero con Cárdenas, donde discutimos justamente la ley 070 o la 1565. Obviamente él defendía la 1565 y la 070, pero él reconoció públicamente que uno de los factores que era la falencia de la aplicación de la 1565 era no haber hecho caso a los compromisos políticos que eran inevitables con los actores educativos, de los cuales nunca se va a prescindir. O sea, no hay una reforma educativa que se aplique que prescinda de los maestros. Eso sería solo en la cabeza de algún intelectual que se deja guiar solo por la cuestión lógica, pero realmente no se puede prescindir de los maestros y la 1565 nunca los ha tomado en cuenta. Entonces ahí hay un error. En cambio, por el otro lado, sí se los toma en cuenta, se los hace participar, construyen cosas, pero faltaba el engance pedagógico, didáctico, que esa discusión no había y no hay todavía en la ley 070. Y es importante, ¿no? A ver, yo quiero cerrar este bloque y yo te voy a comprometer además a que hablemos mucho más largo. Claro, claro, claro. Y yo quiero cerrar este bloque, sin embargo, asumiendo una cosa. La educación no es la educación que quisiéramos en este momento de desarrollo del país. Bueno, lo que pasa es que si no partimos de sincerarnos y decir lo que más o menos quiero decir, porque yo no estoy en una posición, digamos, de defensa de la 070, aunque yo he sido parte de eso y obviamente mi corazón está celado, pero hay que ser honestos, ¿no? Si no entendemos que hay un 30 años de desorden educativo en Bolivia... Y más de repente. Y más de repente, no podemos resolver el problema. Si pensamos que es un asunto de qué ley es mejor cuando es un problema, pero no es todo el problema, entonces creo que vamos a imaginarnos cosas que no vamos a poder hacer. Por ejemplo, todo el mundo quiere que la calidad educativa mejore, pero si no se hace un diagnóstico real de eso, entonces por mucho que hagas medición de la calidad, introduzcas elementos didácticos, cambies a los profesores de repente por arte de magia, si vos piensas que está mal, cambias a los que crees que están bien, no va a funcionar. Porque hay otros problemas estructurales que hacen a este desorden y esta desorganización que se ha dado y que es necesario encararlas de frente directamente para replantear la educación del Estado plurinacional, no la educación de un grupo, de un partido, sino del Estado plurinacional. ¿Eso significa trabajar con consensos a todos los niveles? Primero, la elección del que eleja la ley 1565. Es necesario tener una discusión técnico-pedagógica para implementar un modelo, claro que sí. Pero la elección que deja la 070, no puedes no hacer acuerdos políticos para transformar un sistema educativo. Son dos elementos que hay que juntarlos, no hay que separarlos. Y eso es lo primero que hay que hacer. Después, hay que mirar mucho en la cualificación de los docentes. Porque estos docentes son los que van a seguir implementando cualquier modelo que nosotros queramos. O sea, pensar que los vas a anular, los vas a sacar, los vas a combatir, como han intentado hacer, es imposible. Hay que mostrar los aspectos positivos de ellos. O sea, una gran ventaja que tienen ellos sobre cualquier generador de política pública es que ellos conocen la realidad boliviana mucho más que cualquier tipo de planificador educador. El tema es cómo haces que toda esa energía y ese conocimiento se vuelque hasta la construcción de un nuevo tipo de educación. Ese es el desafío. Pero no es anularlos, descalificarlos, decir no saben, no sirven. Bueno, ya. Estos son los verdaderos soldados del proceso de transformación educativa. Es inevitable. Y también ahora hay gente que trabaja en el ámbito de los currículos regionalizados, los pueblos indígenas, que se han convertido en un elemento importante que puede apoyar este proceso de construcción. Hay muchos elementos positivos que se han hecho. Y creo que lo importante es, en un buen diagnóstico de mínimo 30 años, pensar cuáles de esos elementos hay que seguir manteniendo y cómo. Te agradezco por la gentileza y por haber honrado tu compromiso. Te vamos a volver a invitar. Claro que sí, para puntualizar. Cosas más en más. Claro que sí. Giovanni Samangamut, actual director del Centro de Investigaciones Sociales, nos ha visitado y, claro, nosotros tenemos mucho más en los próximos minutos. Vamos a hablar del censo. TVU, televisión para ti.